muy buenas amigas y amigas yo soy aldo braly y les doy la bienvenida a un nuevo gameplay de agario y si vamos a traer algo de variedad al canal vamos a continuar con un poquito de agario y descansando un poquito y pues ahora soy don pepe lotas así vamos a ver qué tan lejos podemos llegar y más que manejarlo como a veces que me maten o veces que intentó el gameplay vamos a manejarlo por tiempo a ver si podemos llegar al top 10 apuntando hacia el número 1 y tenemos el ney y tenemos el ley que está en el número 2 y tenemos ahí bastantes cositas tenemos muchas células sin nombrar muchos anónimos o hay cara y quiero equipo sí como no quiero equipo pero no pues todos queremos un equipo pero pero está canico así que comentarles estoy grabando nuevamente este gameplay porque parecen cositas y medio curiosas y nombres raros y pues no quiero que me metan un strike por andar fomentando el odio y cosas así curiosas pero bueno de eso hablaré en un blog que voy a estar haciendo el blog de agosto así que dejamos eso de tema de lado y venimos como don pepe los otros que aún no puedo poner esquino cual me gustaría bastante para hacer ayuda por ayuda porque vídeos ayuda si no me ayudas y no he podido ponerle skin porque no me deja el navegador no sé por qué pero pues da igual no voy a dejarme en paz doje vamos cómete la nasa cómete la nasa eso buen perrito va a irse para allá déjame en paz a ver niple niple vengase vengase para acá vengase para acá les voy a hacer un favor se me peló el niple a ver no 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 agárralo agárralo se pincha se pincha voy a hacer el truco al almendruco a ver nico ver nico x 3 a ver niple vamos a comer comer aquí no no corre 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 vamos don pepeloto toma soy nivel 2 eso es todo casi nivel 3 eso que es no tengo idea pero me dijeron que me ingresara con mi facebook personal y dijeron de esa manera vas a subir de niveles yo venga a subir niveles no sé que es pero me gustó la Que sea así tipo RPG Oye, ese señor peloncito Ahorita me está dando un chorro de carril Ya Y me engañan, me engañan Esa fue la presión y están trabajando todos en mi contra Todo paranoico acá Yo soy tú Fomentando la paranoia Tenemos a la silla, Doge Andan pero súper agresivos ahora Ah mira, el Doge está bastante Bien, está en el número 6 Así que tenemos una oportunidad De ganar, porque parece que ya sacaron A los más grandotes No hombre, ahorita está bien padre porque petamos el server México y yo Llegamos, nos saludamos y se petó el server Ay sí Ojalá hubiera podido Conservar ese gameplay pero Cosas ajenas de mí me hicieron Tener que borrarlo porque Está peligroso Youtube ahora se está poniendo muy marrosco Así que estamos checando aquí Tengo que ponerme trucha A ver, yo soy tú, sé que acabas de morir Porque no tienes ese color Doge déjame en paz Doge eres el número 10 Uh, entonces no Ah no, es el número 7 No, entonces ese es otro Doge Me están confundiendo A ver, yo soy tú Tú eres yo No, yo soy Don Pepe Lotas Ya que no puedo tener aquí a Don Pepe O mi logo O mi cara Mi hermosa carita de Minecraftiano Pues ponemos ahí los nombres que me toman Pero como si fueran unos 3 días más o menos Por eso no subo a Cario tan frecuentemente Bueno, pues sí, sí, sí Pues por eso, por eso Esa es la excusa que pongo Aquí no se me ocurren nombres curiosos Así que Vamos a ver No quiero toparme con cómeme A ver Do 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 Sa Ya tú Sa Ya tú Sa A ver Sa 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 Ya tú Sa A ver Si alguno de ustedes Gracias por ayudarme Anónimo Muchas gracias Anónimo Azul Eso es todo Eso es todo Gracias, gracias No me desacuerdo No me desacuerdo Me desacuerdo Me desacuerdo Me desacuerdo Ay, casi me come Me da miedo Y eso me recuerda El El consejo Que les tengo que dar Si una pelota azul Se topan en la calle Una pelota azul Y les quiere dar dulcecitos O bolitas No se las comen Porque no saben Si van a ser tóxicas Pero Mari Y tú te acabas de comer Bolitas azules Si Pero es que No eran tóxicas Yo lo pude comprobar Por mi cuenta Y hemos crecido Somos número 7 Si Si Número 8 Oh Esa es una manera De desinflar mi ánimo Así tan fácil Y rápidamente Soy número 10 Y el top 10 A ver Muchas gracias señorito Vamos a aceptarle Su comidita Gracias 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 por alimentarme E W Igual Friends Muchas gracias señorito Estamos en el top 10 Wow Nunca pensé Que fuera A llegar A un top 10 Y esa era mi meta Precisamente Para este gameplay Y lo hemos conseguido Top 10 Si Así que vamos Por los más grandotes Vamos a comernos Al double trouble Y vamos a ver A ver A que da Doge Doge Que es eso Esa es una de las Las anónimas Anónimo Anónimo Me comió Y ahora soy nivel 4 Diablos Llegamos Llegamos al top 10 Así que vamos a darle Un último intento Con pepelotas El nombre De don pepelotas Me trae muy buena suerte Así que don pepelotas Llega al top 10 Veamos si podemos Llegar más lejos Al Llegamos al máximo 7 Después nos conservamos En 8 Y nos comió La célula Que ahora está En número 2 Ok O número 4 No sé Pero el 1 Está el 8 Dije yo Minecraft 1.8 Está parecido No Golden Snit Golden No Ok Ok Yo sé Yo sé A ver Estoy picado Así que vamos a dar Este y otro intento Más Porque por ahí Se me hace que Vamos en tiempo Correcto Adecuado Y más que suficiente Para que sea un gameplay No muy cortito Pero no muy largo Ahí está el nipple A ver nipple Voy a comer Tus No Que me va a comer Me va a comer Un nipple Es el número 7 Ahora 7 8 Igual que yo Golden Snit Ahí anda Super a tope Que quiere Comerme Y engañarme Al doje También anda Al doje Ahora sí Es que hay dos dojes El doje Y el treje Ajaja Mal chiste A ver señorito I'm fusty Eh Que es fusty No entiendo Mi no entender Tu inglés Que es fusty Que es fusty Entiendo fusty Entiendo feisty O feisty Vamos a comernos A este Pobrecito Que anda en la tepre Vamos a liberarte De tu sufrimiento No te preocupes Venga con el señor Tompepelotas Lo voy a cuidar Y mientras lo voy Perseguiendo Se va comiendo Todas las pelotitas Y me va a comer Yo sé Yo sé Yo sé Si han entendido Tactica Simplemente me estás Atrayendo Señor Fukercel Ame Fukercel Bueno Por aquí vamos a ir Despidiendo Este gameplay De Agario Que yo sé Yo sé Que fue un milagro Inesperado Llegar al top 10 Pero bastante Bastante chulo Así que Pues ya saben Si quieren ver más Agario Denle like al video Compártalo Suscríbanse De esa manera Me apoyan muchísimo A crecer en youtube Y díganme en los comentarios Que les parece Mi victoria En el top 10 De Agario En esta ocasión Prepárense Que vienen muchas cosas Muy chulas Al canal Y pues Estaré subiendo Un vlog El vlog de agosto El vlog Entre comillas Como les digo De agosto Donde hablo un poquito De todos esos temas Curiositos De youtube Y el mundillo Del canal Así que pues nada Por aquí me voy despidiendo Espero que les haya gustado Este gameplay Nos vemos en el siguiente Video En el siguiente gameplay Yo soy Aldo Braly Y nos vemos Muy pronto Hasta pronto